Como es tradicional, este sábado 30 de junio, los pescadores artesanales de la Caleta Cabancha rendirán honores con bailes religiosos y otras actividades a su santo patrono, San Pedro. El Sindicato de Pescadores de la Caleta Cabancha afina los preparativos para dar vida y colorido a esta fiesta, con más de 15 bailes religiosos y así dar gracias al santo que los protege en el mar en cada una de sus faenas. Estamos programando hacer la fiesta de San Pedro, vamos a hacer una festividad empezando el día sábado con la fiesta. Tenemos los bailes religiosos que van a venir alrededor de 12, 15 bailes, tenemos la misa, vamos a tener una gastronomía dentro de la Caleta, tenemos una exposición de fotos submarinas. Representantes del sindicato indicaron que San Pedro es el patrono de la pesca artesanal, por lo que hicieron un llamado al gremio para seguir fortaleciendo esta tradición religiosa. Nosotros estamos llamando a todos los pescadores porque el santo es parte de los pescadores a cual nosotros tenemos que estar siempre agradecidos porque él fue el que iluminó el camino, me han dicho de la pesca artesanal, él fue un pescador, el patrono, entonces es lógico que todos los pescadores estén ahí. Hoy en día muchos de los jóvenes parece que como si quisieran olvidarse o perder la fe que tenemos como los antiguos pescadores. Otra de las actividades novedosas para este año que serán parte de esta celebración es la muestra gastronómica que tendrá por nombre el Festival de la Albacora. Nosotros tenemos contemplado que el objetivo de esta fiesta es valorizar la pesca artesanal, entre eso uno de nuestros principales recursos de nuestra actividad pesquera es la albacora, entonces lo que hemos organizado es una exposición donde diferentes chefs de la región van a desarrollar distintas alternativas de plato y preparaciones en base a albacora. Esto después lo vamos a ofrecer de manera gratuita a la comunidad. El nombre se llama el Festival de la Albacora, puesto que creemos que la albacora nos permite una infinidad de preparaciones y una infinidad de alternativas. El Sindicato de Pescadores de la Caleta Cabancha extendió la invitación a las comunidades para que asistan a esta fiesta tradicional. También hicieron un llamado a los vecinos de la península para que colaboren y no estacionen los vehículos, impidiendo el recorrido del santo por las calles.